Hay cerca de 30.000 enfermeras en la Comunidad Valenciana y un gran porcentaje de estas profesionales está sufriendo el cansancio físico y mental al que les está sometiendo la pandemia. Ante esta realidad, el CECOBA ha remitido a la consellera de Salud, Ana Barceló, un decálogo de medidas con el objetivo de mitigar la saturación hospitalaria. El presidente de la entidad, Juan José Tirado, define esta batería de consejos como una estrategia que desemboca en un mejor cuidado de los pacientes ante la mermada plantilla enfermera que está provocando la pandemia. Estos son los 10 puntos con los que CECOBA quiere ayudar en la gestión sanitaria. 1. La saturación de los hospitales y la carencia de profesionales se deben principalmente a la baja ratio de enfermeras de la Comunidad Valenciana. Para este fin, CECOBA insta a la Administración Sanitaria a retomar la contratación por medio de unas OPEs más ágiles cuando la situación lo permita y evitar así la acusada interinidad. 2. La revisión y celeridad de los traslados puntuales y la redistribución de enfermeras de servicios no saturados a unidades de COVID-19. Un modo de alcanzar esta meta es la agilización de los procesos burocráticos de contratación que actualmente frenan la dotación de las plantillas. 3. Otra manera de zafar la falta de personal sería el pago de horas extra, tanto a profesionales contratados como a otros profesionales que trabajen en clínicas privadas o no ejercientes con la creación de una bolsa de trabajo en la que realizarían su inscripción. 4. Reclutar alumnos de cuarto curso de enfermería de manera que ellos realizan sus prácticas actualmente paralizadas y que de otro lado contribuye a la descongestión asistencial. Unas prácticas supervisadas y cobijadas bajo los convenios existentes con los centros docentes. 5. Distribución de la plantilla enfermera contratada por COVID-19 que desarrolla su trabajo en salas que no requieren de experiencia en manejo de monitorización que puedan ser enviados a otros servicios que están desbordados y precisan de más recursos humanos. 6. Otra de las propuestas es convertir a los rastreadores que por el alto volumen de contagios actuales carecen de efectividad para realizar labores administrativas, como en las tareas de vacunación en las que podrían contar con lectores de códigos de barras para agilizar el proceso o cubrir otras áreas administrativas. 7. Contar con la ayuda de enfermeras jubiladas voluntarias cuando la coyuntura permite la vacunación masiva. 8. En consonancia con el cuarto punto, que los estudiantes de cuarto puedan ejercer competencias en cuestiones como la aparición de efectos adversos y contraindicaciones de la vacuna contra la COVID-19. 9. La incorporación de todos los alumnos de grado de enfermería en los centros de la tercera edad para realizar sus prácticas. Y 10. Para no desaprovechar la formación y experiencia, implantar un nuevo sistema de bolsa de trabajo para que la contratación de profesionales se realice por áreas de conocimiento.